¿Qué pasa gente? Bienvenidos al último vídeo hablando sobre la expansión de Krosmaga de Necromos y Paladires Hoy vamos a hablar de las cartas neutrales que tendremos dentro de Krosmaga, que la verdad es que hay muchas Muchas de ellas también como veremos son con... y terminologías y tal bastante parecidas Así que hay muchas de las cuales hablar será un poco relevante, irrelevante porque habrá muchas que sean parecidas Pero es que se han basado mucho y algo que me gusta en que todas las clases tengan algo parecido Es decir, si hablamos de Perforatroz, estos funcionan de una forma, si hablamos de Escalagoja, estos funcionan de una forma Y eso hace que cuando queramos enfocar un tipo de mazo a un tipo de mecánica, nos sea bastante más simple encontrar qué tipo de esbirros queremos usar Vamos a empezar hablando con el PP Perforatroz Corrupto por 3 más 1 a 1 a 1 con 3 de movimiento Que cuando muere, robas una carta de tu contrincante Esta carta me parece genial, me parece muy buena porque le quitas cartas del mazo al oponente y te las pruebes el tuyo Por lo tanto, es una carta para mazos de keo muy buena, tipo de mazo que sabéis que me encanta Después tenemos la Pestruz Real, una Grosmica de Pestruces, ya tenemos otra que lo que hace es como líder Le da 1 de ataque y 1 de movimiento a las demás Pestruces y cambia de hilera cuando una invocación enemiga entra en juego Como todas las Pestruces, sería una Pestruz que nos ayudaría que si ya de por sí son toca cojones las Pestruces Encima con 1 más de movimiento, pueden ser bastante complicadas de lidiar con ellas Después tenemos el Snuffle Negro, es tipo Snuffle que por 3 más 1 a 3-2 de 3 de movimiento Gana 2 de movimiento y escurrir hizo mientras haya un cofre en juego Por lo tanto, veréis que hay algunas cartas que son tipo cofre, de las cuales seguimos hablando Que casi todas también hacen lo mismo Vamos a ver también aquí la Escarahoja, es decir, que se llama esta Escaramosca Que lo que hace es que por un mana es 1-2-1 con 3 de movimiento Que cuando muere da más 1 de ataque y da armadura a tus demás invocaciones Como carta está muy bien de turno 1, sabemos que tenemos cartas que no son del todo buenas Y esta carta es una de las mejores que han implementado hasta el momento Después tenemos el Escaraboz, como veréis todos los Escaras funcionan con armadura Por lo tanto, es por 4 más 1-4-1 con 4 de armadura como aparición, que no está nada mal 3 de movimiento y como líder le da más 1 de ataque a los demás Escaras Por lo tanto, la mecánica de funcionar con Escaras puede ser una de ellas Y esta carta sería una inclusión casi obligatoria Además, veis que por 4 más es 1-4-5 objetivamente, por lo tanto, está muy bien Después tenemos la Rosa Tenebrosa por 4 más 1-3-3 con 2 de movimiento De Starch está un poco bajo, pero como aparición le da Inamovible a una invocación De por sí tampoco es una carta muy muy fuerte El Recho de Inamovible creo que no es tampoco tan tan bueno Parece que le han dado como un valor demasiado alto a una mecánica Que no me acaba de parecer la mejor mecánica del mundo Después tenemos el Miau Miau Tirano por 3 más 1-2-4 con 4 de movimiento Esos 4 de movimiento en los Miau Miau suele ser bastante clásico, está bastante bien Como aparición ha traído una invocación en 7 casillas Por lo tanto, se la pone justo delante para poder pegarle No está mal como idea de carta, pero creo que en cuanto a Starch y todo No es lo mejor que podríamos tener Después tenemos el Diento de León Maléfico por 3 más 1-3-2 con 2 de movimiento Que como aparición coloca un escudo en un Dofus aliado Protege de un golpe uno de nuestros Dofus La verdad es que esto con la mecánica de los Necromos puede estar bastante bien Porque nos va a ayudar a proteger todavía más el Dofus Que queramos llegar a proteger, así que está bastante bien este Diento de León Después tenemos el Perforatroz Real por 8 más 1-5-6 con 2 de movimiento Starch está muy bajo, pero recuperas una carta aleatoria de tu descarte Cuando muere una invocación aliada Por lo tanto, continuamos con la mecánica de los Perforatroces Funcionan con recuperar cartas y mucho con el Mileo y demás Y sacarle mucho valor a las cartas porque vuelvas a robarlas O porque le hagas descartar al oponente y demás Me gustan muchísimos Perforatroces Creo que es la clase, la raza de dentro de Cross Maga que más me gusta Después tenemos el Perforatrozo Corrupto por 6 más 1-3-6 con 2 de movimiento Que inflige un punto de daño a las demás invocaciones de su hilera cuando robas una carta Por lo tanto, cada vez que vayamos robando va haciendo puntitos de daño Es una carta también muy buena, me recuerda bastante al Jalator Real por 6 más 1-4-5 que hace 2 daños a todas las de su hilera Esta de aquí, a medida que vayamos robando cartas también lo iremos consiguiendo Por lo tanto, con la mecánica de los Perforatroces de robar mucho puede ser que lo consigamos Una carta muy buena Después tenemos un cofre, el 2x2 más 1-1-3 que nos pone 1 resistencia como todos los cofres, ahora lo veremos Y con muerte coloca un botín en la primera casilla de su hilera, irá colocando botines, veréis que casi todos los cofres hacen exactamente lo mismo Después tenemos el negro Perforatrozo por 6 más 1-4-5 con 2 de movimiento Destach es un poco bajo y dice que mientras está en juego las cartas descartadas En lugar de descartarse se eliminan, por lo tanto no va el descarte Es una carta anti-mazos que funcionen con el tema del descarte No creo que sea una carta del todo buena, es una mecánica tech que no va a ser del todo implementada dentro del juego Así que creo que no es muy muy relevante Después tenemos a Magda que es SRAM por 6 más 1-5-6 con 3 de movimiento Que dice que como sangrante, es decir, si mientras esté dañada gana más 2 de ataque y 1 de resistencia La verdad es que no está nada mal la carta, destach es bastante sólido La carta, y la carta la verdad es que parece bastante guay Lo único que han entendido es por qué es SRAM y no es, ¿cómo se llaman? Los, eh, Sacrogrito Porque la mecánica de sangrante es muy de Sacrogrito Pero bueno, no entiendo muy bien eso Aunque la carta de por sí parece una carta bastante interesante Después tenemos la Arba Blanca por 3 más 1-1-3 con 2 de movimiento Mientras esté en juego los prismas no tienen efecto Es una carta bastante interesante Con mazos que funcionen bastante al controlero y al late game puedes tirar en un turno Forzar que salgan los prismas al siguiente Por lo tanto salen en tu lado, los coges todos y tiras la Arba Blanca Así que los prismas del oponente no tienen ningún tipo de valor Al próximo turno puedes hacer alguna mecánica para empezar a quitarle prismas en su lado Pues es una carta bastante interesante para mazos así un poco más controleros Aunque sus stats no son suficientemente buenos como para tenerla mucho en cuenta Se verá Después tenemos la Gelatina Azucarada por 4 más 1-3-2 de movimiento Que como aparición robas dos primeras gelatinas de tu mazo Es una carta muy buena Por 4 más 3-2 que te da dos draus Si jugamos con un mazo con gelatinas puede ser muy bueno Aunque las gelatinas de por sí no tienen mecánicas muy muy buenas Así que no creo que acabe viviendo mucho mucho juego Después tenemos por 6 más la 5-4 con 3 de movimiento La Caja Fuerte 1-Resistencia exactamente lo mismo Por lo tanto es otro cofre No vamos a hablar de los cofres Ya hemos hablado de las mecánicas de uno de ellos Tenemos aquí el Miomiado Salvaje por 2 más 1-2-3 con 2 de movimiento Como aparición intercambia sus PMs con otra invocación La verdad es que está bastante bien Podemos intentar Es decir, de stats es sólido por 2 más 1-2-3 Y tiene esos dos de movimiento Que podemos conseguir que algunas invocaciones del enemigo vayan más lentas O alguna de las nuestras ralentizarlas por lo que fuera Porque no se fuera interesante Así que esta es la primera diapositiva Tenemos dos más Esta es la segunda Hablaremos primero de la Aracna con ganchos Por 6 más 1-4-5 con 3 de movimiento Inamovible Y mientras está en juego las demás invocaciones también son inamovibles Ya he dicho que me parece que le han dado mucho valor a esta mecánica Y creo que no lo tiene tanto Así que no creo que sea una carta muy buena Después tenemos la Tsutsumikaze por un mana 1-1-2 con 4 movimientos Está muy bien eso de que tenga 4 movimientos Como early game es muy fuerte Y si le pegan y no muere Sobrevive un ataque Añades otra Tsutsumikaze en tu mano La verdad es que es una carta Que parece bastante interesante Y en mazos agro puede llegar a estar muy bien Si conseguimos ponerle cartas como escudo Le damos algún tipo de buffo Ahí de ataque Resistencia Llegan dos turnos al dofus enemigo Aparte cada vez te va poniendo copias en la mano Podrás ir jugando más Una carta bastante interesante Después tenemos el girasol salvaje Por 3 más 1-2-2 con 2 de movimiento De base de stats no está muy bien Pero como aparición dice que destruyes Casi lo que quieras Una semilla, una bomba, un prisma O un botín que haya en juego La verdad es que es una carta muy interesante Y para como carta tech Puede funcionar bastante bien Porque puede intercambiar varias cosas Es decir Varias cosas en total de lo que hay en la mesa Después tenemos el escaramelo Por 3 más 1-2-1 con 3 de movimiento Como os he dicho es otro escara Como aparición ganan más 2 de armadura Por cada escara liado en geo Mecánicas de armadura como os he visto antes Igual que la escara bestia Por 2 más 1-2-1 Que tiene más 2 de armadura Por lo tanto serán otros 3 Tenemos después la escarabela De al lado Que al fin del turno Gana tanta armadura Como escaras aliados en juego Sigue ganando armadura Es decir todo con cartas de armadura Que la verdad es que me parece muy bien Me parece una mecánica muy interesante Los escaras pueden estar bastante bien Después tenemos el miau miau cháfer Que es miau miau y cháfer a la vez Por 2 más 1-2-1 Que gana más 1 ataque Y más 1 armadura Cuando miau miau Entra en juego En mazos de miau miau Este de aquí puede ser Una pequeña jodienda importante Después tenemos ahí La planta caníbola Por 6 más 1-3-5 Con 2 de movimiento A inicio del turno Destruye las invocaciones Que tengan 2 de ataque o menos Por lo tanto Esta carta en algún mazo Anaripsa Que intercambie ataque Con algunos otros O en algún mazo Que se baje En volver a 1 De ataque a las invocaciones A 1 de ram y demás Podría ser una carta Bastante interesante Después tenemos La mala semilla de girasol Por 3 más 1-2-2 Con 2 de movimiento Como aparición Le quita 1 de ataque A una invocación Que tenga al menos 2 de ataque Por lo tanto Esta carta Combinada con la planta caníbola Puede ser una carta Bastante interesante Aunque de por si La mecánica que tiene No me acaba de convencer demasiado Después tenemos El perforatro de elite Esta carta me gusta mucho Por 5 más 1-2-4 Con 2 de movimiento Que al inicio del turno Robas una carta Por lo tanto Mueve muy lento Y cada turno Vas a ir robando alguna carta Si lo ponen Te lo se quitan en medio Podrías jugarlo en la última línea E irle poniendo esbirros delante Para que él no pueda nunca avanzar E ir robando doble drago Al principio del turno Cuando estamos en turnos muy lanzados Una carta que parece muy interesante Y curiosa Tener en cuenta Después tenemos El perforrastein Por 5 más 1-5-5-2 De movimiento Destarcha Está muy bien Como aparición Tu adversario recupera La última carta Enviado su descarte Y cuerta 3 peas más No es una carta Muy interesante En cuanto a mecánica Para lo único Que podríamos ver Que sirve Es para llenarle la mano Al oponente Y hacer que milee cartas Que pierda cartas de la mano Aún así No me parece que sea La mejor del mundo Después tenemos La monja Que cuesta un pea menos Cuando una invocación muere Por lo tanto En el momento Que haya muerto 15 invocaciones Esta carta sería gratis Es una carta que en el late game Tiene muchísimo valor Pero tenerla en manos iniciales No es muy buena Así que es una carta interesante Pero eso A lo mejor llevar Una o dos copias En casi todos los mazos Podría caber perfectamente Porque sería sólidamente Por 3-4 manás 2-1-0 En turnos bastante A dos de la partida Una 8-8 Con dos de movimiento No está nada mal Después tenemos El miau miau serba El otro de los miau miaus Veremos que hay muchos miau miaus Dentro de esta expansión Que por 5 más 1-3-2 Con tres de movimiento Al final del turno Los demás maus miaus Ganan más un ataque Y más una armadura Por lo tanto Con el miau miau por ejemplo Chafer de arriba y tal Podría hacer combinaciones interesantes No está mal la mecánica De los miau miaus Hay cosas bastante guays De las que han implementado Tenemos la mugresa celestial Por 7-1-4-5 Con tres de movimiento Que como aparición Invoca dos mugritones Al lado y encima Carga dos casillas No es la mejor carta del mundo Tenemos la mugresa Ya de por sí Que era por 6 más Una 3-6 que cargaba Esta es por 7-1-4-5 Que carga dos casillas solo Pero invoca dos mugritones A los lados Que también pueden hacer Algún tipo de ayuda Pero la mecánica de mugresas De hecho este de cargar No es una mecánica Que me acaba de parecer De las más fuertes del juego Después tenemos a Magnomok El Haltrock Por 8-1-5-6 Con dos de movimiento Que como aparición Transforma su invocación Con jalatón negro Me parece una carta brutal Uno de los removals básicos Para que le viven todas las clases Me parece Es que la van a llevar Todos los decks Me parece muy Pero que muy buena Después tenemos el Cococo Por 3 más Una 3-2-3 de movimiento Que alcanza 1-3 Por lo tanto Stats no está nada mal Y encima Comparición empuja Las invocaciones enemigas Una casilla Así que nos puede ser muy útil Para en algún mazo Que funcione con alcances Y demás Poder calcular En qué momento Le vamos a pegar Al esbirro enemigo Sin que llegue a pegarnos Así que este Cococo Está muy bien también Cofre Hucha Otro cofre Pero por 4 más Un 3-3 con 3 de movimiento Otro más Después tenemos el Miao Miao Leche Por 3 más Una 2-2 con 3 de movimiento Que los Miao Miao Cuestan un P a menos Por lo tanto Podríamos hacer Un buen filtrado De Miao Miao Con esta carta Y ya hemos visto Que dentro de esta expansión Tenemos bastantes Miao Miao Así que podría ser Que tuviera algún tipo de juego Y vamos con la última diapositiva Este Verbe Perforatroces Elite por 3 más 1-2-2 con 3 de movimiento Que dice Como muerte Recuperas un Perforatroces Aleatorio Y tú le rescatas Es decir Vamos recuperando Perforatroces con este Podríamos Con él mismo Recuperar otros Por lo tanto Tener Perforatroces infinitos Es una carta Que puede ser bastante interesante Aunque hemos visto Que los Perforatroces Al menos a mí Son las mecánicas Que más me gustan Así que esta carta Puede ser que monte Un mazo temático De Perforatroces Y que funcione realmente bien Así que bueno Ya lo veré Los primeros mazos Que me han tocado la expansión Que tengo muchas ganas De que salga ya Después tenemos El Tutancotrón Por 7 más 1-6-3 Con 2 de movimiento Que tiene 2 de resistencia Por lo tanto Sería objetivamente Casi una 6-5 Eso es mucho 2 de resistencia Y transforma en botín Las invocaciones que destruye Por lo tanto Vas vetando invocaciones Y las vas convirtiendo En botín Me parece una carta Muy pero que muy interesante Los propios botines Ya están bien Encima el Esbirro Tiene mucho ataque Si lo podemos meter Con algún tipo de bufeo O ponerle escudo O ponerle cosas La verdad es que esta carta Puede ser muy Pero que muy buena Después tenemos El Snutel Que por 3 más 1-2-3 Que dice aparición Consigues un botín Intuyo que es alguno De los que hay en mesa Por lo tanto Lo cogerías directamente De ese punto No es que crea un botín De la nadie Y te lo ponga en la mano El hecho de conseguir Nuevamente había Aquello de consigues un prisma Por lo tanto Lo que haces es coger un prisma Así que intuyo Que se cogerá de algún punto Tenemos aquí un Escarador Otro de los Escaras Que hace que aparición Que obtengan 3 de armadura Los demás Escaras Mecánica de Escaras Tenemos aquí La Escaradoja Celestial Por si es más 1-6-3-3-3 De movimiento Lástimas invocaciones Gana más un armadura Mecánica de Escaras Tenemos la Rosa Maldita Por 4 más 1-2-3-2 De movimiento Que infringe un daño A las invocaciones Que daña a tus invocaciones En un combate Por lo tanto Sería como un incrementador Del daño que reciben Los esbirros oponentes Cada vez que combaten Pero no es una carta Que parezca muy buena Ni a la mecánica Que sea muy clave Tenemos el Miao Miao Bicho Que por 2 más 1-2-2-3 De movimiento De stats no está mal del todo No es lo mejor del mundo Pero carga una casilla Cuando un Miao Miao Aliado sufre daños Por lo tanto Podemos conseguir Que este Miao Miao Llegue bastante lejos Podría haber algún tipo De combillo con cartas Con Miao Miao Bastante interesante Tenemos ahí abajo El diente de León Diabólico Por 4 más 1-2-4 Con 2 de movimiento Como venganza Invoca un diente de León Pelón Dos casillas delante De él si es posible Tendríamos que ver Cuál es el diente de León Pelón No lo recuerdo ahora mismo Normalmente me las había mirado antes Pero no he recordado Que esta carta Te invoca un diente de León Pelón Y no veo que esté por aquí Por esta diapositiva Así que perdonadme Pero no sé exactamente Cuál es esa carta Disculpas Después tenemos El Perfora Troth Furioso Por 4 más 1-3-4 Que gana más un ataque Cuando robas una carta Por lo tanto Una carta muy buena Y de por sí En el siguiente turno Sería una 4-4 El stash estaría muy bien Y aparte Si conseguimos Ir robando cartas del descarte O robar cartas del mazo oponente O lo que sea Este es bien Se va a hacer muy grande Y sigue siendo un Perfora Troth Así que es una carta muy buena He dicho así muchas veces Lo siento Pero es que me parece Una carta muy decente La verdad Después tenemos El Perfora Troth Ancestral Por 4 más 1-4-3 Que como aparición en el min Las dos son las cartas Enviadas al descarte De cada jugador Eso es lo que no me gusta Me gustaría que pudieras Petarlas del descarte O lo oponente Pero las del tuyo No está del todo bien No es el mejor Perfora Troth del mundo Por 4 más 1-4-3 Con 2 de movimiento No creo que se vaya a jugar demasiado Ni en mazos de Perfora Troth Después tenemos Otro Miao Miao Por 5 más el 4-2 Es el Persa Con 3 de movimiento Que como muerte Invoca un Miao Miao negro Miao Miao negro Es el Miao Miao pequeño Que sabíamos Que ya existe Dentro de Dentro de Cross Maga El Pequeñajo Después tenemos El Medilubo Que es el uno Que es un Medilubo Que nos han jugado Que nos han metido En traspasas Dentro de esta expansión Por 5 más 1-4-4 Con 3 de movimiento Que mientras están jugando Los Milubos Que cuestan 2 peas menos No me acaba de convencer Mucho la mecánica No hay demasiados Milubos Para poder hacer Mucha combinación Con esta carta Después tenemos El Miao Miao Chiliar Que por 3 más 1-3-2 Con 3 de movimiento Aparición robas El primer Miao Miao de tu mazo Por lo tanto ya está bien Por 3 más 1-3-2 Que nos da un draw En un mazo mecánico Es decir Temático de Miao Miao Puede estar muy bien Después tenemos El MainQ Que por 4 más 1-4-5 Con 1 de movimiento Es decir Vemos que el movimiento Es muy bajo Pero se complementa Con el hecho Que al final del turno Cambia sus PMs Para que sean iguales Al número de Miao Miao Aliados en juego Por lo tanto puedes meter Un bicho bastante tocho De por si es Por 4 más 1-4-5 Que está muy bien Y encima puede llegar A correr bastante Después hay un Puertevil Que esta carta me gusta mucho Por 4 más 1-4-4 Con 3 de movimiento Vale que como aparición Robas el primer Justiciero De tu mazo Las mecánicas de Justiciero Dependen que hayan Otros Justicieros en mesa Por lo tanto Si esto es un Justiciero Lo jugamos Y al siguiente turno Jugamos el Justiciero Que hemos robado Con esta aparición Y activamos la habilidad De ese Justiciero Así que parece muy bien Que hayan metido Este Puertevil Que la verdad es que lo necesitaba Es un problema Que casi todos los Justicieros No, todos los Justicieros Sean cartas crósmicas Porque son bastante difíciles De conseguir Y bastante difícil de Conseguir que los Justicieros Convenen total entre ellos Así que bueno Este Puertevil está bien Pero tendrían que meter Más cosas para Justicieros Desde mi punto de vista Después tenemos a Cruz Hipola Magmático Por 5 más 1-4-3 Con 2 de movimiento 1 resistencia Típico Y como venganza Implique 2 puntos de daño A su amigo En cuerpo a cuerpo Así que No es una carta buena Y tampoco es una carta mala Del todo Así que no creo que vaya a tener Ningún tipo de juego No tiene una mecánica especial Que esté centrada En algún tipo de mazo En concreto Después tenemos el cofre Bien cerrado Por 3 más El cofre 2-2 Con 3 de movimiento Exactamente igual que el resto De cofres Y por último Tenemos a Cactana Por 3 más 1-4-4-4 Con 3 de movimiento Tiene un punto de stats Por encima de sus posibilidades Pero El inicio del turno Cuesta un PA Por lo tanto Intuyo que a lo que se refiere Es que cada turno Vas a tener que ir pagando Uno de tus PA Para poder mantenerla en mesa Así que no creo que sea La mejor carta del mundo No es muy bueno Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy De Cruz Maga Ya el último Antes de la salida A la expansión Supongo que en el momento En que estés subiendo este vídeo Ya está la expansión activa Y ya os haya echado un cable A encontrar cuáles son las cartas Que más os pueden servir O que mejor pueden funcionar Para este metagame Y espero haberos dado Un review medianamente decente Y que hayáis tenido Un poquitín La ayuda De ahí De ver un poco Las ideas De cada una de las cartas Y la hayáis Podido entender un poco mejor O os haya dado alguna idea De alguna carta Que no hubierais pensado En un principio Así que bueno Por aquí está todo ya Vamos a dejarlo por aquí Un placer haber estado Con todos vosotros Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao